¡Suscríbete al canal! 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 para desarrollar habilidades que en la parte de la base y en la parte del alrededor viene este instructivo con los 12 diferentes juegos que pueden construir. Ok, yo encuentro esta pieza y dentro de sus elementos viene un instructivo que me va a decir cómo voy a poderlo utilizar. Sí, y la cantidad que viene es justa para que puedan construir los 12 juegos diferentes. Los 12 retos. Los 12 retos, ya sea con su familia o con amigos. Está muy entretenido porque pueden hacer una cancha para jugar fútbol o una canasta de básquet. Entonces es muy versátil. Lo destruyen y construyen otro juego. Entonces se desarrollan diferentes habilidades. Principalmente son habilidades sociales. Es trabajo en equipo. Cuando ya estás hablando en el grupo familiar, en el grupo con amigos. Sí, creatividad, solución de problemas. Cada uno de los juegos está bien fundamentado. El área de pedagogía de una de las universidades más importantes de Guadalajara está respaldando a Flivers para que más allá de lo divertido y de la experiencia entretenida para un niño... Tenga un resultado. Tenga un resultado y les ayuda en su desarrollo. A ver, yo hace un momento veía honestidad. ¿Por qué me va a ayudar a mí en la honestidad? Y esto yo lo tomo muy en consideración porque estamos hablando de un programa de negocios y en el mundo de los negocios la honestidad a veces es la que abre la puerta para que se puedan hacer importantes convenios, acuerdos, oportunidades de negocio. Entonces, partiendo de esta parte de la honestidad en el juego, tú hablas de que con Flivers podemos encontrar estos elementos. ¿Cómo me lleva a la honestidad Flivers? Pues mira, Flivers tratamos de enfocarnos a los valores familiares y también individuales que requiere un niño al momento de estar en un colegio, ¿no? Entonces... De irse desarrollando, claro. Honestidad, realmente no nos enfocamos tanto en ese valor, pero al momento de seguir unas instrucciones o retar a los mismos compañeros, pues tiene que haber cierto grado de honestidad para realmente ser un juego sano y... Y para que seas tú mismo el que construyó el reto, ¿no? O sea, me imagino que no es nada sencillo. O sea, construir un reto significa poner atención, poner cuidado, saber utilizar las piezas, ir viendo colores que además son muy atractivos y que están buscando el atractivo para los niños. Háblanos un poquito de la historia. ¿Cómo surgió? ¿Cómo comenzó Flivers? ¿Por qué se creó este proyecto? Comenzó a partir de una marca que vengo desarrollando desde el 2008. Ajá. Se llama Luco y es de material escolar, material educativo. Son formatos prácticos para que el niño pueda consultar cierta información importante de cada una de las materias como química, inglés, pero descubrí una necesidad ahorita a nivel de educación, sistema educativo, es generar e impulsar las diferentes habilidades en los niños. Son habilidades importantes que se requiere para la vida actual, ¿no? Como desarrollo de creatividad, trabajo en equipo, el poder colaborar con los compañeros y lograr esa convivencia, ya sea entre ellos o familiar, que es muy importante. Entonces, y de una manera divertida, que es lo que realmente uno de los propósitos principales de Flivers es que el niño se la pase bien, él solo o en compañía con distintas personas. O sea, una de las bondades de Flivers es que yo puedo jugar solo o puedo jugar en equipo. Así es. Así es. Y yo puedo ir recibiendo los retos a través de este paquete, de esta información que voy a tener, o de este instructivo, para ir consolidando cada una de las formas en las que puedo construir a Flivers. Sí, tiene mucho potencial también, porque pueden construir de manera libre lo que ellos imaginen. Bien, viene este instructivo con los 12 juegos, pero también ellos pueden crear sus propios juegos. Como la otra vez, fuera de los juegos que están aquí, pues ideamos en el equipo Flivers el construir un bebe leche de más de 10 metros. Entonces, el niño, lo que queremos es incentivar al niño para que pueda generar y proponer sus propios juegos y pueda compartir su creación con las demás personas. Nos interesa muchísimo el tener y el provocar valores y conciencia de colaboración a nivel social. A ver, hay una de las principales preocupaciones de los papás cuando vamos a adquirir algún producto de esta naturaleza es si son tóxicos para el material, si son de riesgo, si el niño los va a morder, porque bueno, de entrada huele a chicle, huele como a dulce, ¿no? Entonces, de que se antoja, se antoja. Y al niño no se diga, ¿qué pasa con los materiales? Mira, sí les da mucha curiosidad el olor. O sea, a un niño le acercas Flivers y lo primero que hace es esto, ¿no? Olfatearlo. Olfatearlo. Entonces, disfrutan muchísimo el olor. Lo que pensamos nosotros son características para que no tengan riesgo. O sea, el conector mide 4 centímetros y no hay probabilidad para que se lo trague. Ajá. Las varillas están, este, no terminan en punta para que también no haya problema. Hay varillas flexibles y varillas rígidas, ¿no? En tres tamaños distintos para lograr las posibilidades de juego y de construcción también. Pero también las varillas rígidas no son totalmente rígidas. Aún tienen cierta flexibilidad. Tienen cierta protección, ajá. Tienen cierta flexibilidad. El material no es tóxico, este, sin problema lo pueden... ¿Qué tipo de material es? Mira, es plástico, todo es plástico. Ajá. Desde el empaque, las varillas, el conector. Trabajamos con diferentes densidades para, pues, para tener resultados y darnos estas características y estas propiedades de cada uno de los objetos. A ver, tú tuviste un reto muy grande. Uno fue crear formas. Otro, crear modelos, moldes, diseños. Otro, crear un empaque, tener una presentación, un nombre atractivo, buscar estos elementos del aroma. ¿A qué te enfrentaste cuando ya comenzabas a crear Flivers y que decías, bueno, yo quiero este producto porque, lo decías al inicio, es una necesidad para que el niño realmente encuentre nuevas oportunidades de entretenimiento y de diversión, pero de una manera que le permita irse desarrollando? Sí, a mí me encanta crear. Es una de las cosas que más disfruto. Y colaborar con diferentes profesionales y personas que admiro, que tienen talento. Entonces, juntos pudimos ir... Ahora sí que el resultado fue este, con una colaboración de un equipo de más de 20 personas. Que se dedicó a trabajar. Que se dedicó a trabajar desde ingenieros, diseñadores, comunicólogos, pedagogos, psicólogos. Cada uno aportó características y cosas importantes. Para poderlo desarrollar. Para poderlo desarrollar. Y fue un trabajo de tres años, cerca de tres años. El molde es muy complejo. Este... porque tiene diferentes perforaciones el conector. Sí, sí, que son las que permiten crear las formas, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí fue un reto. El molde... los moldes son caros. Este... tuvimos el... la oportunidad de que INADEM nos apoyara. Y de que... pues ahora sí que por parte del gobierno, por parte también de una incubadora local. Entonces, tuvo mucha suerte el proyecto. Realmente disfruté mucho todo el proceso. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre los diferentes retos a los que se tuvieron que enfrentar en Flivers. Los participantes del proyecto. Los resultados que han tenido. Y los alcances en materia de comercialización. Porque aquí venimos a hablar de negocios y de oportunidades de ser empresa. ¿Qué tanto les ha ido en cuestión de comercialización del producto? ¿Y cuáles son las estrategias para poder hacer marketing? También lo vamos a platicar, si te parece. Vamos a regresar en unos instantes más. 3030-5307, los números telefónicos. Le quiero recordar a ustedes que tenemos dos convocatorias. Una de ellas tiene que ver con los productos de Moringa. Están dedicados a la salud, la belleza y la nutrición de Coaquioc. Y también los textos, esta es otra convocatoria, que nos ayudan a crear nuestros huertos urbanos. Vamos a una pausa. Regresamos con más de C7 Negocios. Gracias por que continúe con nosotros aquí en C7 Negocios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están llamando y que nos están haciendo preguntas, que participan en las convocatorias de esta noche. Estela Nava de Mesquitán Country dice, ¿en dónde puedo adquirir este juguete? ¿Sí está bien dicho? ¿Es un juguete? Sí, es un juguete de construcción. Lo pueden encontrar en librerías y en ciertas papelerías. Ok, de prestigio. De prestigio. Ok, y ¿tienen alguna página de internet donde podamos consultar algún material o algo? Sí, la página se llama www.flivers.mx. Perfecto, tiene usted la información. Amelia Díaz de Jardines del Sur dice que le parece muy bueno que se promuevan cosas diferentes y temas medicinales como en el caso de la Moringa y de Frivers. Don Federico Velasco Urzúa de Chapultepec Country, felicidades a la invitada por la innovación que hizo en estos juguetes. Salvador Luquín Velasco de la Colonia Independencia, interesante el programa. Está feliz por el Día de Reyes, felicidades a todas las personas. Mañana es el Día de Reyes, hay que partir la rosca y comer un delicioso chocolate, ¿no? María Elena Ríos de Valle Dorado, allá en Tlajomulco de Zúñiga, muy bueno el programa y muy interesante. Muchísimas gracias. Miriam Angélica Moreno Sánchez de Los Sauces dice que es un programa además de informativo entretenido. Nos dice Gutiérrez Paez de Las Pintas del Salto, son muy buenos los programas de C7 Negocios. Laura Correa, del fraccionamiento Colonia Industrial, dice que le gusta mucho el programa, es muy educativo y le gusta la programación. Muchísimas gracias. Israel Castellanos, fui a la Feria del Empleo, pero yo no vi mucha seriedad. Nos pasa el reporte, vamos a estar al pendiente en torno a la oferta y la bolsa de trabajo que también se está ofreciendo. Hortencia Preciado Ramos de Santa Margarita, felicidades por el programa, siempre está atento a esta señal de C7. Lidia Mancina de La Grande Guevara, por cierto aquí las instalaciones de C7 Negocios, dice que le gusta mucho. Ojalá durara más el programa aquí en C7 Jalisco. Bueno, estamos platicando esta noche de Flivers, es un proyecto, es un juguete que ha surgido con la idea, con la intención de generar diversas bondades y beneficios a los niños, entre ellos despertar la creatividad, que de entrada este es, digamos, el primer paso, ¿no? Gracias. ¿Qué otros beneficios trae consigo Flivers? Son habilidades sociales, como te comenté. Eso porque se puede trabajar en equipo. En equipo y también habilidades de pensamiento, es pensamiento descriptivo, crítico, analítico, creativo, habilidades visuales. Realmente está bien fundamentado el juguete, con diferentes especialistas, lo analizamos. O sea, no fue un proyecto que surgió así nada más y que dijiste, bueno, yo voy a armar un juguete porque me gusta construir cosas, sino que tuviste todo el respaldo, digamos, académico también para poderlo consolidar. Sí, a mí me interesa la parte educativa. Me gusta mucho proponer en ese sector. Creo que es un sector de los más importantes a nivel nacional. Entonces, digo, mi iniciativa empezó con Luco y Luco me llevó a Flivers. Entonces, parte de un juguete educativo, parte de un juego didáctico que tiene un trasfondo que les ayuda realmente en el desarrollo de los niños. Y lo están utilizando colegios importantes aquí a nivel Guadalajara, a nivel Jalisco. Apenas lo estamos dando a conocer. ¿No ha salido más allá de las fronteras del Estado de Jalisco o ya se está comercializando en alguna otra parte de la República Mexicana? Sí, está ahorita en algunos museos en el DF y tiendas educativas, librerías también a nivel nacional, sobre todo Monterrey y también Ciudad de México. Y nos queremos enfocar, ya estos meses nos estuvimos enfocando en Jalisco. ¿Cómo les ha ido a ustedes en cuestión de comercialización del producto? ¿Qué tanta aceptación ha tenido por parte de, en este caso, del consumidor, de los niños, de los papás? Pues ha sido una experiencia muy interesante y muy divertida, porque ves realmente que los niños lo están disfrutando. Los papás se logran conectar con el juego y logran participar con sus hijos. Estuvimos probando el material en diferentes colegios, en recreos y también hicimos talleres. Son retos. Uno de los retos fue construir, el equipo que construía la torre más alta, que soportara un kit de Fleavers, ganara. Entonces dura 20 minutos. Entonces es una dinámica muy interesante. Entonces también podemos poner el reto con el tiempo, ¿no? Para poder hacer estos retos y demás. Entonces ya estamos ahí de antemano jugando con los tiempos, con la habilidad, con la destreza, con la velocidad, con el pensamiento. Te da, este material te da la oportunidad de experimentar de muchas maneras, desde la construcción de este tipo de retos, pero viene en específico los 12 juegos. Oye, el apoyo institucional. Ajá. ¿Les ha funcionado a ustedes? ¿Han ido a exposiciones? ¿Qué más han hecho? Mira, exposiciones, pues estuvimos en la Feria Internacional del Libro, nos apoyó el comité, les gustó mucho la propuesta de Fleavers y quisieron integrarnos en su programa. Y vamos a participar en una expo que sea tu mejor colegio y posiblemente en papirolas. Bueno, nos siguen preguntando dónde pueden conseguir el juguete Silvia González Gaitán de Residencia del Plaza Guadalupe, que se le hace muy práctico, ¿dónde lo pueden conseguir? Ajá. ¿Dónde? Si repetimos, por favor. Sí, lo pueden conseguir en librerías, en papelerías. ¿De prestigio? De prestigio, en tiendas educativas. Les recomiendo entrar a la página, que es www.fleavers.mx, fleavers con V, y ahí vienen los diferentes puntos de venta donde lo pueden encontrar. ¿Qué es Fleavers? Fleavers está bien divertido porque surgió de una película de Robin Williams, de Fleavers. Sí, cómo no, de aquella goma que... Es una masa espontánea, divertida, creativa, ocurrente, ingeniosa. Entonces quise imprimir las características de ese personaje en Fleavers, entonces fue lo interesante. De ahí nació la idea, la propuesta, digamos, para darle una identidad, una identidad que se está posicionando muy bien. Así es. Bueno, estamos viendo aquí que entre las diferentes bondades que tiene Fleavers es que nos permite, además de los 12 retos, crear otros elementos. Y aquí estamos viendo una portería, nos decías, esta es una portería. A quienes gustan del fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Sí, este es uno de los juegos, de los 12 juegos que vienen en el instintivo. Este, vienen ahora sí 12 diferentes opciones de juego y dentro de uno de ellos es jugar fútbol. Ahorita vamos a jugar penales. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Vas a ir al portero y lo vas a tomar de esta manera? Híjole, a ver si no... Prueno alguna de las pantallas aquí. ¿Qué tengo que hacer esto? A ver, sí. A ver, ahí estamos. Bueno, primero, la diversión de armarlo, ¿no? Así es. Armamos la portería ahorita en el corte, ¿eh? No crea usted que ya venía armado. No, no es cierto, ya venía armado. Pero lo podemos armar en un instante y ya tenemos aquí el portero y tenemos el jugador. Sí. Y vamos a usar una de las... ¿Cómo se llama esta base de enganche o cómo? Sí, es una portería de Fleavers y tienes un portero. Perfecto. Entonces te vas a poner bien listo para que no te note. Chino. Pues ya. Me cayó el gol. 1-0. Híjole. Lo bueno es que hoy estoy jugando en las chivas, ¿eh? Porque yo soy águila. Va, yo soy chiva. A ver, aquí está. No, pues... Chino. No, 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 ¿sabes qué? A ver, ahora voy yo. No, pues, espérate, déjame emparejo. A ver, pues. Ahí estamos viendo... Bueno, pues, imagínense lo entretenido que es. A ver, ahí voy. No. ¡Oh! Sí tiene experiencia. No, y usted debería escuchar ahí a la risa de los compañeros, ¿eh? A ver, ahí va el tiro del americanista. No, no, pues, definitivamente no pude. Es que la América no... Mira, ya es importero, sí. Ahí está, ya sí viene. No, no es cierto. Bueno, de nuevo en cuenta, pues, te queremos agradecer la presencia y felicitar por haber traído este proyecto de Flivers, que es muy divertido. Nosotros nos vamos a quedar jugando después del programa, porque es muy divertido. Pero, enhorabuena, felicidades por este proyecto que tiene un enfoque divertido, pero sobre todo de desarrollo. Queremos agradecerte, Laura López Quirarte, emprendedora de Flivers. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a SEDECO, por invitarme a tu programa. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Nos vamos a continuación en el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches.